El Ministerio de Obras Públicas y Transportes dio a conocer este jueves 28 de noviembre que ya no se aplican cierres nocturnos en la Ruta 2 en el Cero de la Muerte. Esta era la única vía que se mantenía con esta disposición por la caída constante de material tras las lluvias y la saturación en los suelos. Precisamente el MOC tomó la decisión de cerrar en las noches esta importante ruta desde las 6 de la tarde y hasta las 6 de la mañana desde el pasado 11 de noviembre como medida preventiva, esto como parte de la atención de la emergencia nacional. Recordemos que debido a la caída constante también de material, hubo días que se tuvo un cierre total. La decisión se tomó hasta el lunes 25 de noviembre, sin embargo se extendió por las lluvias en la zona, pero este jueves la medida se quitó tras 16 días de que se tuvo. De esta manera el paso queda habilitado 24-7, pero que el monitoreo es constante en esta ruta. Gracias. 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 Gracias.